Cuando pasa dentro de un plantel, como fue el caso de la Federal 1, ahí sí ya entramos como autoridad nosotros ahí al plantel educativo. Ya se están manejando, ya se habló con las partes afectadas, ya se deslindaron responsabilidades por alguna de las partes que se habían mencionado en un principio. Ya la señora se aclaró ahí ciertos desacuerdos que había, que no habían atendido a su niña. Sí se le atendió por lo que comenta tanto el director como el subdirector. Pero bueno, es un tema que están manejando internamente, como debe de ser en un inicio. Claro, si no se atiende, obviamente hay autoridades, como en este caso tu servidor, que está arriba para ver ese tipo de detalles. Acuérdate que para un pleito se necesitan dos personas. Bueno, entonces la niña agresora, o en este caso la que salió menos afectada, vaya del problema, ya era una niña que traía ya problemas de pleitos en diferentes planteles. Entonces, en este caso la Federal 1 decidió darla de baja, la otra niña está suspendida por tres días. Eso es lo que me comenta el director. Pero lo más importante aquí es que independientemente de que las den de baja en un plantel, a final de cuentas van a ir a otro. Porque no se puede dejar de estudiar a ningún alumno. Aquí se tiene que atacar el problema de raíz, que es los padres canalizarlos, a lo mejor no sé, alguna ayuda psicológica, pero juntos. Pues no, no tiene que ir la pura niña, tiene que ir tanto los papás como la niña para que entre los tres resuelvan el problema. Siempre se les ha dado curso de capacitación a todos los maestros. Pero, si tú te das cuenta, la mayoría de los pleitos que han pasado han sido fuera del plantel, pues no han sido dentro. Digo, a excepción del de la Federal 1, pues no. Sé que hay bullying dentro de algunos planteles que se han mencionado. Pero, desafortunadamente, la gente, por miedo o por lo que tú quieras, no vienen aquí a la oficina, que es donde se debe de reunir todos esos documentos para poder darle seguimiento. Los que han llegado se han atendido inmediatamente. Pero, desafortunadamente, la gente, por miedo, como te digo, por temor, a lo mejor por no querer meterse más en problemas, no lo comunican. Y se queda ahí o en una llamada en la radio o en los medios, que deben de canalizarse las autoridades correspondientes. Sí, es un tema muy preocupante, mira. Pero, muchas veces, hay que partir de la idea de que el bullying comienza desde nuestras casas. Y ahí viene, yo me acuerdo que mencionaban un caso, por ahí, una vez que estuve en unas pláticas, de que un niño le jalaba las greñas a una niña. Entonces, citan a los papás y la señora, ya comprometida, dice, oye, fíjate que mi esposo así llega a la casa y muchas veces me agrede. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el niño nos descubre, lo primero que le decimos es, estamos jugando, mi amor. No estamos peleando, estamos jugando. Entonces, el niño lo agarra como un juego y muchas veces inconscientemente hacen eso. Ya es la cultura. Ya es la cultura que se trae. Puede ser que todos esos principios, siendo claros, vienen de casa. Entonces, es muy difícil porque el bullying no lo hacen dentro del salón, lo hacen en la... Sé que debe haber gente rondando muchas veces. De hecho, hay un convenio ahorita entre los directores y los maestros, en que varios maestros tienen que hacer rondines en el frente de escuelas. Pero hay mucho alumnado, pues es muy difícil controlarlo. Por ejemplo, estas niñas que se fueron a pelear atrás de uno de los salones, pues allá, alejado de los salones que están activos en ese momento. Yo siento que todos los papás sabemos qué tenemos de hijos. Todos sabemos qué tenemos de hijos. O sea, si vemos que nuestro hijo está en ciertos problemas, hay que canalizarlo, que no nos dé vergüenza y que no nos dé pena que nuestro hijo vaya con un psicólogo. ¿Por qué? Los psicólogos... Hay que quitarnos la idea de que el psicólogo no es para atender a locos, es para guiar y orientar tanto a los niños como a los padres. Entonces, que vayan y que quiten ese temor de que los niños no tienen que ir con un psicólogo. Claro, todos necesitamos muchas veces que nos digan. ¿Por qué? Porque si seguimos fomentando eso, vamos a seguir viendo bullying en las escuelas. Y no nomás dentro, va a haber fuera también como los proyectos que has visto.